Sandra Paños, la portera del Club América, ha demostrado estar a la altura de las expectativas desde su llegada a la Liga Mexicana. Uno de los fichajes más importantes en la historia del Club de Coapa, que en tan solo dos meses no solo se ha convertido en una figura clave del conjunto azul crema, sino que ya ha logrado romper algunos de los registros más importantes del Club de Ciudad de México. Desde el 30 de julio, Sandra no había recibido ningún tanto, 570 minutos sin encajar gol, un registro que le ha permitido superar el récord que tenía Adrián Chávez en el América. Pero esta racha se detuvo de manera inesperada durante el último partido contra Pumas, el clásico capitalino que acabó en empate a uno y que hizo estallar a la portera española en redes sociales. Cada jornada es la misma historia, yo no sé por qué son tan descarados estos arbitrajes. No me lo esperaba y me da mucha pena. Hay que respetar este deporte y sinceramente esta no es la manera, porque no hay represalias a errores tan graves. Estas fueron las palabras de la guardameta alicantina, una vez finalizó el encuentro, en el que la colegiada Fernanda Galán Caballero estuvo en el ojo del huracán por varias decisiones controvertidas. Entre las más destacadas, la falta de tarjetas amarillas, errores al señalar fueras de juego y la validación de un gol con la mano por parte de la futbolista de Pumas, Ariel Chavarín. Una jugada que ocurrió en la segunda mitad y que impidió que la América se llevara los tres puntos. Una jugada que fue la gota que colmó el vaso para la exportera del FC Barcelona. Y es que el Club América lleva acumuladas varias jornadas en las que se sienten perjudicadas por las decisiones arbitrales. En un partido reciente contra las bravas, se alegó que la árbitra no sancionó tres penaltis claros a favor de la América. Las águilas están claramente frustradas con la inconsistencia y la falta de justicia en las decisiones arbitrales.